Y esto de verdad que son malas noticias para Tekashi Sixtina y que continúa detenido en el Palacio de Justicia de la capital de República Dominicana y es acusado por la madre de su novia, Yailin, la más viral, de supuesta violencia de género. Todos pensamos que esto iba a lo mejor a calmarse a partir de la una de la tarde hora de allá, señores, pero en el día de hoy el Ministerio Público entrevistó a varias personas como parte de la investigación para imponerle una medida de coerción al rapero. Vamos a pasar directamente con Paloma Almonte que nos tiene más detalles de lo que ha pasado hasta ahora mismo. Paloma, adelante. Así es, saludos, Lili, Raúl. Desde tempranas horas de la mañana estamos aquí justamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional donde el rapero estadounidense Tekashi Sixtina permanece detenido. Estábamos esperando que el día de hoy se conociera la medida de coerción, sin embargo, no fue así. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, aquí está la sala de audiencias donde se va a conocer medidas de coerción que muy probablemente, de acuerdo a lo que dicen los abogados, pueda pedir el Ministerio Público. Prisión Preventiva. Esta mañana hablamos con la magistrada y con el ex abogado de Yailin Lamas Viral y esto fue todo lo que nos contaron. Veamos. Esta mañana la magistrada Andrea Villa Camacho, directora de la Dirección de Violencia de Género en República Dominicana, se presentó en el Palacio de Justicia donde se encuentra encarcelado 6ix9ine como parte de las investigaciones que se están realizando para determinar la medida que se le impondrá. La violencia contra las mujeres en la República Dominicana es un fenómeno criminal que el Ministerio Público persigue a nivel del país constantemente 24-7. Fue citado a declarar el abogado que acompañó a la señora Wanda cuando interpuso la demanda en contra de 6ix9ine. Ella quería saber cuál era nuestra posición y si estábamos representando a la madre. La madre nos ha pedido de manera reiterada que le asistamos. Nosotros como despacho vamos a pensarlo para ver si está dentro del lineamiento de nuestra oficina. Andrés Toribio hace unos meses renunció a representar a Yailin y aún no se sabe si representará a la señora Wanda en contra de 6ix9ine. La madre está, su posición no ha variado ni va a variar, no creo que pueda variar. Su posición es que va a comparecer tan pronto en unas horas se deposite la solicitud en posición de medida. En el día de hoy se supone que sepamos cuál será el futuro de 6ix9ine. Si se solicita una imposición de medida tiene que ser la prisión preventiva. ¿Por qué? Oh, pero es que ese es un individuo que si queda en libertad puede entrar a la embajada norteamericana y ya lo perdemos. Bueno, ahí como escuchábamos a Andrés Toribio, él es ex abogado de Yailin, la más viral. Ya en unos minutos por esa puerta, señores, entrará el expediente para determinar entonces que un juez diga si va a ser mañana o el domingo cuando se lleve a cabo la audiencia para conocer medida de coerción en contra del rapero. También tenemos información que el día de hoy brevemente habría llegado Yailin, la más viral, a este Palacio de Justicia en una camioneta negra. Duró no más de 15, 20 minutos y luego se marchó. También tenemos información de que en la audiencia estarán presentes la madre de Yailin, la más viral, la señora Wanda Díaz, que fue quien interpuso la denuncia y también Yailin, la más viral estará ahí. Así que vamos a estar pendientes de todos los detalles. Soy Paloma Almonte, regreso con ustedes al estudio. Paloma, Paloma. Por un lado, lo que dijo el abogado, dice, no, él entra a la embajada americana, ya no se puede ir, eso no es tan fácil. Él puede entrar a la embajada americana, pero no necesariamente, especialmente a Tecachi 69, lo van a dejar, lo van a sacar de República Dominicana, por qué el ciudadano americano, cuando está enfrentando cargos como esto allá. Eso no es que el embajador americano se va a meter en eso, no, eso no es tan fácil. Por otro lado, ¿qué es lo que se dice que esta señora está diciendo esto de verdad? ¿Porque Tecachi le pegó o porque hay otras cosas detrás de todo esto, como dicen en muchos lugares? Bueno, Raúl, tenemos información de que en estas horas de la mañana también salieron pruebas de que supuestamente sí habría agredido, no solo a Jailín, sino también a la señora Wanda Díaz. Hay videos, hay audios, llamadas a la policía también hace unos meses donde se explica que él habría agredido a Jailín. O sea que ahí están todas las declaraciones, las cintilas probatorias en la denuncia que ha sido interpuesta y vamos a estar a la espera de ver cuál sería la medida de coerción si estas pruebas se llegan a comprobar. Entonces, sí hay video, hay video, ella dice que hay video de todo esto. Hay video, hay pruebas. Hay video de la agresión a la madre de Jailín. Sí, hay videos y justamente también la magistrada decía el día de hoy que esas pruebas que han trascendido en redes sociales van a ser utilizadas como parte de la investigación. Ahora, lo raro es que se tardaran tanto porque esta acusación la pone la madre de Jailín el pasado mes de diciembre y justo ayer voluntariamente él va porque iban a salir del país este fin de semana una presentación y pasa esto. ¿Por qué las autoridades no actuaron antes del día de ayer? Bueno, ellos no estaban en la República Dominicana. Hay que recordar que hubo un impase, un inconveniente en la ciudad de Miami que involucró también a Jailín, la más viral. Una vez ellos llegaron a territorio dominicano, se habían mantenido moviéndose de un lugar a otro y al parecer las autoridades sí estaban vigilantes y dándole seguimiento. Ya luego deciden presentarse de forma voluntaria porque tenían conocimiento que si intentaban salir por cualquier aeropuerto del territorio nacional, iban a ser detenidos y serían unas consecuencias peores para ellos. Paloma, el video este que existe, que tú dices que hay de la agresión de Tecachi 69, ¿las autoridades te lo han enseñado o se lo ha enseñado a la prensa o no? No, las autoridades aún no han develado ninguna de las pruebas que se han presentado porque eso es de carácter privado. Tenemos que esperar entonces que más adelante ya el ministerio pueda determinar cuál será la medida de coerción. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Paloma, Almonte, justo ahí donde se está llevando a cabo todo esto, Raúl. Es más serio entonces de lo que se hablaba porque mira, primero que nada pensábamos, la policía lo está deteniendo porque esta mujer está diciendo esto que me parece raro, pero si hay un video ya es otra cosa y por eso es que quizás caiga en la cárcel. Al final lo que dijimos, si hay pruebas contundentes, Raúl, pues obviamente entonces sí esto va a llevarse a un proceso. Sí, si tienen pruebas suficientes para mostrar que por eso es que está en la cárcel. Si no, no creo que hubiera estado detenido. Así es, bueno, ya veremos y seguiremos muy de cerca este caso para todos ustedes. Gracias.